¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí reunidos para un domingo más para un vídeo de Halloween especial Tenemos saludos Bueno pues tenemos otro domingo más aquí reunidos para hacer un especial Halloween Como veis yo ya me he preparado En plan como antes de prepararte Bueno es que ya he hecho algo ¿no? Porque si no luego con el maquillaje es como que imposible Parezco un hacky siberiano pero bueno Está bien Hoy os voy a enseñar como habréis visto en el titulito un tutorial de Halloween por fácil, sencillo por si no tienes disfraz pues tú te pones ahí mona o mono y te coges este maquillaje y ya está Y vamos a empezar porque si no me enrollo La introducción me sale como de 10 minutos ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!